Ahora tiro de esquina desde la derecha para Lanús. Primer córner del partido, primero para Lanús. Va Barrientos. Y así va el número 8, Barrientos, para pegarle a esa pelota. Nueve minutos y medio del primer tiempo, somos Radio Impacto. La Deportiva de Córdoba, estamos en el centro del dial, en el 99.3. Estamos en internet en www.radioimpacto993.com.ar Le va a pegar esa pelota, Barrientos, está izquierdo, también Silva. También llegó gol, también blanco, viene el centro, bajo, primer palo, nadie la sacaba. Le quedó finalmente a Ortiz, gol. Gol de Lanús. Gol de Lanús, Ortiz. El marciano Ortiz se encontró con un regalito en el área chica. Nadie de Belgrano para sacarla. Le quedó al 22 y ante la salida de Olave con un toque suave. Dos piernas derechas por abajo del cuerpo. Cuando llegamos a los 10 minutos del primer tiempo, sorprende Lanús. Lanús. Lanús le gana a Belgrano 1-0. Qué sorpresa y qué regalo para Ortiz. La pelota que llegó hasta el borde del área chica. Solo se encontró con esa pelota. Error garrafal del fondo de Belgrano. En un tiro de esquina. El primero del partido abre la cuenta y Granate gana Lanús 1-0. Es el primer gol que marca Jorge Ortiz, el oriundo de Castelar en Buenos Aires, con la camiseta de Lanús en el actual torneo. Ahora aprovechamos la pauta en el momento que se viene Belgrano al ataque. Los hinchas piratas que están ahora esperando el momento de la ejecución de Emiliano Rigone porque saben que está el Tete González. También saben que fueron todos a buscar el golpe de cabeza. Le buscaba León en la seco Silva. Le quedó a Ferreta. ¡Tapó a Marquechil! ¡Mirámosle a este Tete! ¡Mirámosle a este Tete! ¡Gol! 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 ¡Sanasta! 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 ¡Verdano! ¡Paulo Bueno en contra! ¡Pero Verdano viva! ¡Con la fuerza del PP! ¡Con Belante! ¡Con Lolo! ¡Pero Verdano! ¡Pero Verdano! ¡Rechazó Silva! ¡Le quedó al TT! ¡Metió el centro atrás! ¡Y Paulo Bueno! ¡Desesperado! ¡Se la llevó por delante! ¡Metió la pelota! ¡En el fondo del arco! ¡Para que Belgrano! ¡A los 32 minutos de este primer tiempo! ¡Empate el partido! ¡Belgrano 1! ¡Lanus 1! ¡Remate de TT! ¡Paulo Bueno en contra! ¡La corajeó Belgrano! ¡Le puso todo lo que se sabe que pone muchas veces Belgrano! ¡Alma, corazón y vida! ¡Entrega! ¡Le puso huevos! ¡Cojones! ¡Porque el partido estaba complicado! ¡Y en ese rebote encuentra la pelota Esteban González! ¡Paulo Golf! ¡En la desesperación por sacarla! ¡Y el 1 a 1 para la ilusión celeste! ¡Segundo gol en contra en esta fecha inicial del torneo final! ¡Antes Diego Bragueri había marcado para Estudiantes de La Plata! ¡Es el encargado de los remates del punto del penal Luciano! ¡Me imagino! ¡Con alma y vida! ¡Como siempre pegándole Luciano! ¡Atención sobre el arco que da espaldas! ¡A la avenida Colón! ¡Va Luciano! ¡Tomo Carrera de Perro! ¡Gol! 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 Celeste, Celeste, Celeste de Belgrano, le dije, con alma y vida, con potencia, Luciano Lolo, remate, a media altura, casi al medio del arco, levemente se inclinó hacia su derecha el arquero Marquesín, pero que importa eso, la pelota infló la red, y a los 39 minutos y medio, Belgrano, Belgrano que arrancó perdiendo, lo da vuelta, Belgrano, con el gol de penal de Luciano Lolo, le gana, en el debut a Lanús, 2 a 1. Belgrano, también por la entrega y por la garra de Carlos Bueno, que la luchó y que la peleó, ahora dio vuelta el partido, gana Belgrano, 2 a 1 aquí en el Kempe. En el 181 partido jugados en primera división con la camiseta de Belgrano, décimo segundo gol de Luciano Lolo. La rescató a la pelota Farré, le quedó al Tete González, va para Pereira, Pereira que viene, enganchó, no llega, no llega Farré, tampoco llega Belgrano, por qué la cedió hacia el medio, si tenía tiempo, viene habilitado Blanco, viene habilitado Blanco, definió, gol de Lanús, gol de Lanús, gol de Lanús, Blanco, lo agarró mal parado Belgrano, llegó solo Blanco, se había ido Belgrano, acompañando la réplica, nadie hizo la cobertura, y Blanco ante la salida y Olave, por arriba definió, y puso el partido 2 a 2 en 31 del segundo tiempo. Ahora las cosas están igualadas. No hubo relevo, se confió Belgrano, me quedan todas las dudas de la posición de Blanco, pero la atacó por encima de Juan Carlos Olave, el 2 a 2, cuando Belgrano quería desnivelar, encuentra el empate el equipo de Lanús. Es el noveno gol que marca Blanco con la camiseta de Lanús, en este fútbol de la primera división.